Gérard Piqué apareció públicamente por primera vez desde que Shakira lanzó su nuevo tema con Bizarrap, en el que ataca claramente a su ex. Gérard ya se encuentra en Barcelona. El exjugador ha vuelto de su estancia en Estados Unidos, donde se encontraba realizando reuniones y gestiones para su empresa. En medio del huracán de la nueva canción de Shakira, el catalán se encontraba fuera de su país. De vuelta a su ciudad, Piqué se podría imaginar el revuelo que había causado la canción de su expareja. Toda la prensa estaría esperando la llegada del exfutbolista en la puerta de su casa y en el centro de Barcelona. Y es que algunos paparazzis llevaban haciendo guardia desde días antes. Piqué no se había pronunciado al respecto, sin embargo, este viernes 13 de enero a través de un directo de la King Leach rompió su silencio. Cuando apenas llevaba unos minutos de directo, el exjugador del Barcelona hizo el primer anuncio, una provocación directa a Shakira. La King Leach ha llegado a un acuerdo con Casio, porque tenemos muchas cuentas atrás y muchos relojes, ha expresado el catalán. ¿Por qué dice esto? preguntó Ibai Alcún. Por la canción de Shakira. Creo que sí va por Piqué, ha respondido al argentino, arrancando la carcajada a todos los presentes. A esto, sus demás compañeros se reaccionaron con asombro y pusieron en duda la veracidad de lo que estaba diciendo. No, no, es en serio. Aquí tengo un Casio para Ibai, tenemos para todos, manifestó Piqué. Por el momento se desconocen las condiciones del acuerdo que Piqué hizo con la marca de relojes, pero sin duda alguna aprovechó de gran manera las menciones de Shakira en la canción. Y es que, para quien todavía no lo sepa, en su colaboración con Pizarra, Shakira comparó a Clara Kia, la nueva novia de Piqué, primero con un Twingo, un coche de la marca Renault, y luego con un reloj Casio. Casio es tendencia mundial, deben estar contentos, ha comentado uno de los asistentes. Pues que se prepare para el domingo, que hay más, ha anunciado Gerard Piqué dejando a sus seguidores con el corazón a mil. De las palabras de Piqué se desprende, además, otro dato, que ha pasado más desapercibido, y es que lo suyo con Clara Kia va muy en serio. Este es un reloj para toda la vida, manifestó el exjugador del Barcelona. Pero, eh, este reloj es para toda la vida, eh, te lo digo, eh. La comparación de la barranquillera junto a la que hizo entre un Ferrari y un Twingo se hizo viral rápidamente en las redes sociales, pues se puede entender que hace referencia al pasado y presente amoroso de Piqué. Ahora, amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros, tu opinión es muy importante, la puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.